... las seis y treinta y ocho... Sí, congresista Julka. Gracias, congresista. Congresista, en vista de las informaciones que hoy día hemos podido recabar, quisiera hacer dos planteamientos. Uno, no sé si está considerado el jefe de la 18ª brigada. Y lo otro era citar a los representantes de esta empresa, Point Blank, para que nos puedan dar la información respecto al convenio. Entonces, esta es la información que tengo. El vicepresidente, representante, va a estar el miércoles y jueves aquí en Lima. Por eso lo dejo para que pueda, espero poder agendarlo. Sí, no lo teníamos planeado, congresista Julka, pero teniendo en cuenta que hay esta oportunidad. Usted dice que van a venir el día miércoles. Miércoles y jueves van a estar en Lima. Vienen por otros motivos, me imagino, no específicamente. Bueno, vamos a tratar entonces de hacer una reunión de emergencia del grupo de trabajo y vamos a conectarnos en la hora que todos podamos estar y recibirlos. Será importante tener la información correspondiente. Queda así anotado para los asesores, por favor. Y vemos en qué momento podemos coordinar. Siendo las cinco y media de la tarde y con la asistencia del congresista Julka y la congresista Salgado del grupo de trabajo de la investigación de la adquisición de chalecos antibalas, con la licencia de los congresistas Pariona, Samudio, Irupaía y Heriberto Benítez. Esta sesión informativa se cierra y se cita para el día de mañana a las 4 y 30. Buenas tardes.